Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estoy acá compartiéndoles otra de mis poesías. Espero que les guste y me sigan en mi canal. Traición fatal. Brilló la luz en tus ojos, como en el cielo una estrella, el amor que se refleja en tus pupilas serenas. Más yo te miro en silencio, y tú nunca has comprendido que el amor que por ti siento agoniza en el olvido. Paso a paso caminando, voy sin rumbo por la vida, tratando cómo sanar de mi pecho esta onda herida. Destruyendo para siempre en mi alma tus recuerdos y esperar que con el tiempo volver a empezar de nuevo. Continuar hacia adelante, dejando atrás el pasado, arrancar del corazón la traición que me has dejado. Muchas gracias. Amigos, si les gusta mi poesía, espero se suscriban en mi canal, en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.